La tradición marca en Orihuela que una vez pasan las fiestas de moros y cristianos, la ciudad comienza a vaciarse a cuentagotas de personas que huyen las tórridas jornadas de verano en busca de brisas del mar que nos ofrecen los municipios costeros de la Vega Baja. El mes de agosto es por excelencia, prácticamente un mes fantasma para las calles de la ciudad. Comercios, bares, despachos y oficinas cierran sus puertas dejando un importante déficit de servicios. Son muchas las personas las que desde hace ya años se deciden por no salir huyendo de la ciudad y pasar las noches de verano en Orihuela. En un tiempo donde el ocio y el disfrute al aire libre son prioritarios, se encuentran con terrazas y bares cerrados. Así debemos lanzarnos al reto de encontrar un lugar abierto para tomar una cerveza. El pasaje, la cuchara de chelo, el casablanca, rosalén, la venganza, el tapeo de agus, el trocadero, su copap, bámbola e incluso alguna heladería son algunos de los establecimientos en los que puedes encontrar este desalentador cartel que anuncia que hasta el mes de septiembre la vida no vuelve a la ciudad. Sin embargo, paseando por las soleadas y tórridas calles, uno puede encontrar pequeños oasis en los que saciar su sed y degustar buenos manjares. El gastrobarbo y vengo, en un lugar privilegiado de nuestra ciudad, es uno de los ejemplos de aquellos que han decidido hacer el agosto en Orihuela. Uno de sus responsables, Gonzalo Lorente, nos ha comentado que no se nota la bajada de actividad a la hora de recibir clientes, más bien al contrario. El mediodía durante el mes de agosto es uno de los momentos fuertes de este innovador establecimiento. Lorente ha manifestado que la principal bajada de afluencia se produce durante los fines de semana, que es cuando se nota el éxodo hacia las zonas de costa. Preguntando sobre si se puede hacer algo en agosto en Orihuela, la respuesta ha sido un rotundo sí. Pues la verdad es que bien, dentro de lo que cabe, siendo un mes flojo de los que suelen ser más flojos, no nos ha ido nada mal, porque como tú dices, hay muchos pares que están cerrados, la gente cada vez se va quedando más, y nos ha ido bastante bien, la verdad. Sí, sí, en principio a mediodías hemos aumentado más o menos el nivel de comida, porque siguen habiendo oficinas y demás siguen estando abiertas, aunque viene menos gente, pero no hemos notado mucho la diferencia. Y los fines de semana sí que se van notando un poquito más flojos. La gente se suele ir más a la costa y a otros sitios, pero aún así muy bien, la verdad es que es muy bien. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Y además creo que cada vez la gente se va quedando más. Hemos tenido mejor año que el año anterior y yo creo que poco a poco se va haciendo, no sé, la gente se va quedando más. Pues hemos intentado hacer, como tú dices, algún tipo de actividad, hemos traído música en directo, hemos hecho cenas teatros, hemos hecho catas de vino y demás, y la verdad es que tiene buena respuesta. En principio, cada vez que hemos hecho algo no hemos tenido ningún problema. Estamos viendo temas de monólogos, que nos está costando mucho encontrar, pero ya tenemos algunos contactos, más música en directo, y nuestra cena teatralizada, que la hemos hecho ya dos o tres veces y ha funcionado, la verdad es que muy bien. Otro de los establecimientos que ha despuntado a lo largo del último año y que bien hubiera merecido un descanso veraniego es el tranvía. Su propietario nos ha recibido acompañados de una buena cerveza fría para confirmarnos que no ha decaído nada la actividad durante el verano. Uno de los bares más frecuentados de Orihuela por su ubicación y por su variada carta ha conseguido atraer también durante los meses de verano tanto a los que permanecen en la ciudad y quieren disfrutar de nuestras noches de verano, como aquellos que aún haciendo noche en el litoral de la comarca, se desplazan hasta Orihuela para realizar turismo de día. Preguntando también sobre la posibilidad de realizar el agosto en la ciudad, la respuesta ha sido de nuevo afirmativa de forma rotunda. La verdad es que es muy bien, no nos podemos quejar. La gente se echa a la calle, la gente se mueve, va de un lado para otro, gasta el que tiene más por el que tiene más y el que tiene menos, pues un poquito menos. Pero muy bien, la verdad es que muy bien, muy agradecido de que la gente se acuerde de nosotros y de que, oye, que estamos aquí, pues que por lo menos echemos la tarde acompañados. La verdad es que la mediodía ha sido más movida que otros meses y luego la noche, la noche es una cosa que en Orihuela es por excelencia, Orihuela funciona de noche. Yo creo que cuando se va el sol espabilamos todos y salimos a que nos dé un poquito el fresco y a disfrutar con los nuestros en las terrazas. Se puede hacer el agosto en Orihuela, sí señor, sí se puede hacer el agosto en Orihuela. Este verano hemos cortado un poquito con las actividades porque, bueno, pues no... Aparte de que también la gente está de vacaciones, las bodegas están de vacaciones y tal, pues va a ser un poco más complicado. Pero ahora en septiembre empezamos otra vez con las catas de vino, con conciertos al aire libre, pues hay alguna actuacióncita sorpresa que siempre nos gusta hacer de vez en cuando, pues que alguien venga sin que se lo espere nadie. Pero este veranito lo hemos dejado un poquito parado porque la gente que se dedica a eso o ya lo tiene contratado de hace mucho tiempo o, bueno, realmente están tranquilos y de vacaciones. Parece que hay vida más allá de las multitudinarias noches de verano en la costa y que cada año son más los que deciden disfrutar de la Orihuela, con aparcamientos, sin colas, con buenas terrazas y con excelente gastronomía.